En el segundo plan económico de emergencia, el gobierno anunció la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares para ir en ayuda de las familias más vulnerables, las que están en la informalidad, y cerca de 2.6 millones de trabajadores independientes. Sin embargo, no se entregaron detalles de cómo va a operar. Pero queremos hablar de estas y otras medidas que ha hecho el gobierno en la materia. Vamos a conversar a esta hora con el diputado Patricio Melero de la UDI, que también es miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días, Gonzalo. Un agrado estar contigo acá desde el Congreso. Hoy día no es un día de sesiones, solo de comisiones. Así que, terminando, me pongo la máscara para que nadie piense que está uno incumpliendo. Bien, diputado, respecto al segundo paquete económico, si bien esto ha sido tomado de manera bastante positiva, de forma muy transversal, por parte de los sectores políticos, así como también las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, sí coinciden en algunas dudas, y a eso me quiero concentrar en la primera pregunta. A ver si usted las comparte y si tiene alguna explicación al respecto. Uno, en materia del acceso al crédito, no quedan claros los costos del crédito, porque se habla de tasas preferenciales, y ahí hay dudas razonables del mundo, sobre todo de la PyME. Y lo otro es, ¿cómo va a llegar la ayuda para el mundo informal? No se ha explicado. Bueno, primero que nada, Gonzalo, destacar que este es el segundo paquete de medidas económicas, son 5 mil millones de dólares que se suman a los 11 mil 750 millones de dólares del primer paquete. Este es un esfuerzo económico nunca antes realizado en Chile con motivo de una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Y este segundo paquete, justamente usted lo enunciaba, tiene dos grandes objetivos. Primero, que aquellas empresas, especialmente pequeñas y medianas, que generan empleo, no dejen de seguir generándolos, no tengan que cerrar o quebrar, sino que puedan tener la ayuda crediticia que les permita a esas pequeñas empresas tener la liquidez y el capital de trabajo que se lo va a entregar este crédito, que ya voy a explicar, a objeto de que pueda mantenerse vigente y sus trabajadores seguir recibiendo su salario. De manera tal de que tiene el doble propósito, permite que esas pequeñas y medianas empresas sigan funcionando y, por otro lado, que también los trabajadores que son parte de ellas puedan recibir su remuneración o, si no, tendrían que ponerse el estérmino al contrato y entrar a la otra parte del programa, que es pagar el sueldo con el subsidio de cesantía. Pero la idea es mantener las fuentes de trabajo. Este es un crédito que se entrega vía FOGAP, el Fondo de Garantías a la Pequeña y Mediana Empresa. Que se amplía a todas las empresas prácticamente. Que se amplía y que justamente lo que hace es que este fondo de 3 mil millones de dólares va a dar la garantía que la empresa probablemente por sí sola no le puede dar al banco. No sería sujeto de crédito si no tuviera esta ayuda de este fondo del Estado que le va a permitir al banco prestarle el capital necesario por 3 meses, el capital de trabajo, que lo va a poder pagar en 48 meses con 6 meses de gracia a una tasa. La pregunta tuya, Gonzalo, es difícil de responderle porque es una tasa preferencial sin duda más baja que es la tasa habitual del mercado y con 6 meses sin pagar nada, digamos, 6 meses libres que permitan tener ese capital y esa liquidez para seguir funcionando. Detengámonos en esto. Yo sé que es una pregunta difícil porque no la ha podido responder nadie de las autoridades. Se la ha preguntado al Ministro de Hacienda, al Ministro de Economía, a los distintos sectores y creo que el Ministro Palacios ha sido el más claro en su respuesta. No sé si lo escuchó. Él dijo, la pelota ahora la tienen los bancos. Y acá se deposita una confianza de que el respaldo o garantía estatal debería generar que esa pelota que tienen los bancos se traduzca en una tasa muy preferente y en una agilidad en la apertura a créditos inmediata. O sea, Palacios decía, los bancos lo pueden hacer ya. El problema, diputado, es que las cosas no están pasando por magia, ni por gestos, ni por símbolos. Por ejemplo, el Banco Central hace rato, hace rato que viene bajando la tasa rectora. El Banco Central hace rato que da señales. Y los bancos no han traspasado esto a flexibilidad crediticia. No lo han hecho. ¿Por qué tenemos que confiar en que hoy día sí lo van a hacer? Yo creo, Gonzalo, que esa es una preocupación legítima, pero que se va a ir disipando rápidamente. Porque recordemos que cuando el presidente Piñera, junto con el ministro de Hacienda, anunció estas medidas, lo hizo junto a dos autoridades muy importantes. que es el Banco Central, el presidente del Banco Central, y la Comisión para el Mercado Financiero, que era lo que antiguamente era la superintendencia de bancos, que son los organismos, de alguna manera, del Estado, aunque el Banco Central es independiente, y la Comisión para el Mercado Financiero es el fiscalizador de los bancos, para que justamente esa duda que usted tiene, Gonzalo, sea una realidad. Yo lo que escuché del ministro de Hacienda es que había tenido una buena reunión con los bancos. ¿Cómo puedo leer yo eso? Que hay una buena disposición y que quienes son ellos que van a tener que implementar esto, teniendo ahora la tranquilidad de que va a ser garantizado ese préstamo a través de este fondo de 2.000 millones de dólares, también ellos actúen con la competencia, la agilidad, la generosidad y la disposición que esto requiere. El fondo de garantías son 3.000 para estos efectos. Sí, perdón, no es 1.000, yo me equivoqué, 2.000 son los otros que ya vamos a conversar. Claro, los 2.000 ya lo vamos a hablar aquí para apoyar al mundo informal, pero 3.000 para la garantía estatal de bancos, ¿no? Claro, 3.000 para la garantía fiscal del banco, pero fíjate que la proyección es que se llegue a 24.000 millones de dólares en préstamos, de manera tal de que, ¿qué significa esto? Cuando un banco presta plata, sabe que siempre hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de gente que quizás no va a poder pagar ese crédito oportunamente, pero la inmensa mayoría sí lo hace. Por eso es que la proyección llega a 24.000 millones de dólares. Y ahí es donde estos 3.000 son la garantía que el banco tiene de que no va a quedar en una situación desprotegida. Por eso es que es tan relevante y es tan creativo y innovador esta idea que ha implementado el presidente y el gobierno para llegar a los sectores que necesitan esa plata. Acá en nuestros noticieros, bueno, mis compañeros hicieron varias entrevistas, sobre todo tratando de representar al mundo de las pequeñas y medianas y microempresas, conversando con Mustakis, con Sued, con varios de sus representantes, que han valorado mucho las señales que se han ido dando, pero plantean situaciones que van a problemáticas prácticas que no resuelve aparentemente esta fórmula planteada. Por ejemplo, Sued decía, recordar que el 50% de las pequeñas y microempresas no participan de la bancarización derechamente, o bien están hasta el cuello, y las que en algún momento participaron están con la línea roja y las luces encendidas, o sea, no pasan el nivel de riesgo por mucho que aparezca esta garantía. Entonces, ¿qué otra alternativa se podría explorar? El ministro de Hacienda ha dicho, ya llegamos al tope del gasto fiscal, estamos en un 8%, no se puede gastar más. Pero desde la oposición dice, bueno, exploremos alternativas como el Banco Central, apuntalar a través de créditos blancos de Corfo, blandos de Corfo, abrir otras chances. Bueno, sin duda, si usted mira la evolución, Gonzalo, de lo que han sido estos paquetes de ayuda económica, se ha ido avanzando progresivamente. El primer paquete de 11.750 millones de dólares, ahora 5.000 millones de dólares. Es cierto, las reservas que Chile tiene nos van quedando en los fondos soberanos del orden de 6.000 millones de dólares. Chile llegó a tener una cifra tres veces eso, porque recordemos que nosotros no solamente estamos enfrentando el coronavirus, sino que traemos una situación de estallido de violencia y social que le costó mucha plata a Chile, traemos una situación de sequía, traemos una situación de guerra comercial entre China y Estados Unidos que afectó el precio del cobre el año pasado. Es decir, este esfuerzo se hace en condiciones de mediana estabilidad económica y de dificultades que se vienen dando desde hace bastante tiempo. Por eso que el esfuerzo tiene un tope, no tenemos toda la plata del mundo. Ahora, sin duda, que el gobierno también va evaluando las necesidades de ayuda en la medida que se va expresando el COVID-19. Y no le quepa ninguna duda que si hay más dificultades, porque ahora tenemos que ir también al ingreso a mejorar o ayudar a los informales, porque la primera parte ayudó a los que tienen contratos de trabajo, pero en Chile hay más de 2 millones de chilenos que son taxistas, que son Uber, que tienen un puesto... Casi un 30% de la población que trabaja. Chile tiene una altísima informalidad. Y por consiguiente, la otra parte del paquete, los 2.000 millones de dólares, van justamente a un fondo que justamente tienen en estos días que precisarse cómo se va a llegar a ellos, porque no es fácil, Gonzalo, determinar quiénes son esas personas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está rastreando de manera tal de determinar, por ejemplo, alguna persona que hoy día está en la informalidad, quizás hace uno o dos años atrás estuvo en la formalidad, tuvo subsidio de cesantía, tuvo contrato de trabajo, y por consiguiente podemos focalizar la ayuda a él. ¿Dimorado? Y otros que tienen otros elementos para poder determinar quiénes son y cómo se les va a entregar esa ayuda. Diputado, es cierto que cuando los recursos son escasos, como en el caso de un Estado, hay que focalizarlos de la forma más adecuada para ser eficientes. Pero no estamos en una situación distinta. Lo pregunto porque hoy día se puede tener una visión diferenciada cuando tienes a una inmensa mayoría del país que se transformó en vulnerable. Diputado, yo me imagino que a usted también le pasa, le deben escribir. Oiga, profesionales. A ver, desde una persona que conducía un vehículo de manera informal hasta un profesional de la salud que da boletas de honorario. Todos entraron en la vulnerabilidad porque no tienen plata, porque no tienen claro cuál es el fin de mes. Entonces, muchos han planteado si no sería el momento de entregar un bono de emergencia de supervivencia, parejo, porque todos están en problemas. Yo no sé cómo visualiza esto, si es posible. Gonzalo, todos estamos siendo afectados por el COVID, pero no todos estamos siendo afectados de igual manera. El sector público, por ejemplo, está todo trabajando y no tiene dificultades en recibir su ingreso. Claro, incluso los que emiten boletas, ellos siguen recibiendo sueldo. Digamos, ellos no están en el problema, es cierto. Quiero decir nomás que, pese a que estamos todos siendo afectados por el COVID-19, la sensibilidad y el grado de dificultad es disímil también. Y por eso que la política del gobierno es ayudar en esta etapa a los más débiles. Por eso el bono, por eso las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Y por ejemplo con la operación Rente en Marcha, diputado, porque hay gente que está viendo esto, que lo tiene que ejecutar ahora. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que se devolviera el 100% por esta vez? Yo creo que todas las acciones que se hagan, Gonzalo, tienen que también discriminar respecto a la situación de las personas. Porque no puede ser, digamos, que usted tome una decisión por parejo a todos y desincentive a personas que sí pueden pagar. Esto tiene que ir en esta etapa a los que menos tienen, a los que no tienen nada que vender, a los que no tienen un capital. Le hago un punto y por qué quiero insistir en esto. No se hace distingo, por ejemplo, en la ampliación del Fogape. En lo personal, para que entienda que no es una postura odiosa, creo que está en el sentido correcto ampliar una situación de acceso a crédito en una emergencia de esta envergadura, porque de una u otra manera la cadena productiva toda está comprometida. Y a lo mejor sí hay empresas que están mucho mejor paradas que otras y se van a ver beneficiadas por un acceso al crédito de manera tal vez innecesaria. Pues bien, ¿por qué no se aplica la misma regla para las personas? A lo mejor, claro, algunos van a salir favorecidos, pero le aseguro que la inmensa mayoría sí está complicada. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso, Gonzalo, que justamente en la segunda parte de esta segunda ayuda, que son estos 2 mil millones de dólares para ir en ayuda a los informales, y ayer el Ministro de Hacienda anunció una fórmula y una propuesta que vamos a conocer en las próximas horas para ir en ayuda a los que están o los que viven a honorarios, especialmente a los que no son parte del sector público. Está muy bien. Lo que pasa, Gonzalo, que el Estado tiene que procurar, dado que los recursos son escasos, ser lo más justo posible y llegar primero con la ayuda a los que tienen menos. Y hacer el mayor esfuerzo para que no se le vayan recursos del Estado que son escasos en personas que tienen mayor capacidad de sortear esta crisis. Lo que no significa que no los afectes. Pero hay personas que no tienen ninguna posibilidad de sortearla y hay otros que tienen mayor posibilidad de sortearla porque o tienen más capacidad de ahorro o tienen una condición distinta. Y el desafío hoy día, como los recursos son escasos, es llegar ya, de inmediato, lo más pronto posible, a los que están con mayor necesidad, a los que se les va a ver dificultad la situación ahora, en los próximos días, o ya les está haciendo. Y por eso que hay que ser cuidadoso en cómo se focalizan los recursos y qué tipo de ayudas se dan. Claro, lo más fácil a veces es dictar políticas generales, ¿cierto? Condónesele a todos, otorguele el beneficio a todos. En fin, y eso puede ser muy injusto porque se aprovechan de la dificultad sectores o personas que quizás no la tienen. Entonces, ahí es que se está poniendo y trabajando minuciosamente lo que le adelantaba. Cómo focalizamos la ayuda a los informales que realmente la necesitan y cómo evitamos que informales que ganan plata o tienen más capital generen una distracción de recursos del Estado que son pocos o escasos para que efectivamente vayan a quienes necesitan y no ayude a quien no lo necesita. Y ese es el desafío en que se está. Y por eso que aquí entra a participar, Gonzalo, de forma muy importante, el Ministerio de Desarrollo Social, que está haciendo un esfuerzo muy grande por detectar a esas personas, como les adelantaba, por la historia que tienen, porque en algún minuto usaron el subsidio de cesantía o porque están dentro de los que reciben los distintos bonos que el Estado otorga anualmente, de forma tal de que esa plata vaya primero a quienes más la necesitan. Ese es el esfuerzo en que estamos hoy día. La plata está. Son una enorme cantidad de recursos y no le quema ninguna duda, porque esto lo hemos conversado con el Ministro de Hacienda y con el Presidente de la República. El Estado y el Gobierno están siempre atentos y alertas a nuevos desafíos, a situaciones que se compliquen a futuro, de manera tal de que también tengamos siempre la oportunidad de ir con mayor ayuda en un momento adecuado. Para cerrar el tema económico y aprovechar también de preguntarle un par de cosas de otras materias políticas, en el contexto del Estado de emergencia que estamos viviendo y al ser una situación tan excepcional, el Estado no tiene ninguna herramienta y no debería haber fijado una tasa máxima de tope para que los bancos prestaran plata a través de esta herramienta Fogape. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en el pasado, y ustedes también han sido críticos de algunos de esos manejos que encabezaron gobiernos de la oposición, herramientas de créditos bancarios, por ejemplo, que se abrieron para estudio, como el CAE, por supuesto que permitieron abrir la chance de estudio a muchísima gente, pero a un costo muy oneroso, que todavía tiene a muchas familias encalilladas. ¿No vaya a pasar que esta herramienta se transforme en un CAE? Bueno, usted lo apunta bien. El presidente Piñera tuvo que bajar la tasa del CAE que había quedado fijada desde el gobierno del presidente Lagos y bajarla a una tasa obviamente muy preferencial. ¿Y por qué estamos seguros que este Fogape no va a ocurrir lo mismo? Mire, Gonzalo, yo voy a hacer un gesto de confianza a que la banca va a responder adecuadamente. Pero también quiero decirle que si no responde adecuadamente vamos también a tener que ver quizás algunos instrumentos para que no se lucre innecesariamente con una situación que está afectando a tantos chilenos. Yo creo que hasta ahora, yo al menos he visto a un sector privado que ha hecho esfuerzos de ir en la ayuda, juntado a una enorme cantidad de plata. En la práctica, y si no, y si usted maneja datos superiores, por favor, corríjame y ampliémoslo a toda la gente. Un banco, un banco, con nombre y apellido, ha sido el único que ha entregado una herramienta realmente sin intereses, sin repactación, de flexibilización de los créditos a las personas. El resto ha sido postergación con nuevos intereses, con nuevos créditos. Entonces, ¿cómo se genera esa confianza? Está bien, Gonzalo. Yo creo que justamente también para estos fines la competencia entre los bancos ayuda. Porque ese banco que usted señala constituye una señal para el resto de la banca. Decir, bueno, si este lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo también no me sumo? Y esto yo espero que vaya generando una suerte de competencia de beneficio social en que todos entendamos que esto es una obra que requiere de mucha generosidad. El que tenga actitudes mezquinas o el que pretenda seguir lucrando en una situación de tanta dificultad como estamos teniendo los chinos, va a tener un castigo social muy importante. Y no le quepa ninguna duda que si el Estado observa con las herramientas que tenga que hay efectivamente una acción que se escapa del espíritu de lo que ha sido este enorme esfuerzo financiero que el gobierno está haciendo para ir en la ayuda a la gente, no le quepa ninguna duda que va a tener que utilizar todas las herramientas que la ley le permita para que ese tipo de distorsiones no se den. ¿Usted sigue confiando en que el mercado es capaz de regular estas cosas, incluso en esta circunstancia? Se lo pregunto porque da la impresión de que no pasa. O sea, ni siquiera el Banco Estado pone las notas en la pauta. No, yo creo que lo que ha tenido que hacer el Estado en estos días ha sido intervenir muy fuertemente en muchas situaciones que el mercado por sí no la soluciona. Porque, perdón, agrego... Y ha habido que congelar tarifas y hacer un montón de cosas. Perdón, agrego una cosa. ¿Por qué también pedir peras al Olmo? O seguir pidiendo peras al Olmo. Los bancos son empresas. Sí, pero el ser empresa... Los bancos hacen negocio. No cumplen sueños como muchas veces... Hacen un negocio. Y por el negocio cobran un margen. ¿Por qué se entrega entonces la responsabilidad de solventar una situación de emergencia a empresas que tienen otra filosofía? Pero, Gonzalo, ojo con esa afirmación, porque no se le está entregando a los bancos. Lo que se está haciendo es un fondo que garantiza la capacidad de pagar ese crédito a empresas que si no lo tuvieran ese fondo probablemente no serían sujetos de crédito. Ahora, dada esa estabilidad que otorga este fondo de 3 mil millones de dólares, si la banca lo utiliza mal o no tiene la disposición y la generosidad que ya algunos bancos están teniendo, obviamente, digamos, que el gobierno tiene que revisar esa posición. De manera tal de que mi confianza en la banca es la misma confianza que uno puede tener en cualquier prestador privado, que es comprender la magnitud del problema que estamos viviendo y que tengan la disposición y generosidad para hacerlo, como yo también, para poner las cosas sobre el lugar. Yo he visto un esfuerzo financiero en que juntaron del orden de, si mal no recuerdo la cifra, de 80 mil millones de pesos el sector privado, entre ellos la banca, que hicieron a través de la Confederación de la Producción y el Comercio un aporte muy grande también, histórico, ¿cierto?, en materia de ayuda social producto del COVID-19. Entonces, yo espero que esa generosidad que vimos en la Confederación y en importantes empresas del país para ir en ayuda social también se vaya manifestando en los actores, entre ellos la banca y otros, en torno a generar este círculo virtuoso que permita a los chilenos salir de esta situación complicada que hay. Se entiende, se entiende. Solamente un punto, yo acá no estoy demonizando actores, solamente pongo en perspectiva los datos. Está muy bien, Gonzalo, es muy comprensible y está muy bien y es muy importante que usted, como medio de comunicación... La legítima desconfianza que hay y también la desesperanza, la desesperación de muchos pymes y muchos micros que dicen, oiga, pero ¿de qué está hablando si yo no tengo acceso al crédito? A mí no me van a prestar ni uno. Entonces, están preocupados. Es lógico, yo entiendo esa desconfianza, ha habido muchas situaciones de abuso también que alientan esa desconfianza, pero yo siento que este COVID-19 ha justamente ayudado también a que ese tipo de situaciones vayan terminando y podamos seguir trabajando en conjunto, el sector privado y el gobierno en ayudar a salir de esta situación tan compleja que estamos viviendo y que, digámoslo también, probablemente va a ser más compleja más adelante. Diputado, finalmente le quiero preguntar por otro tema. Usted votó en favor del veto que permite la conmutación de penas, que va a permitir sacar al menos unos 1.300 personas de las cárceles que fue el veto del presidente de la República. Había pedido ese apoyo el ministro Larraín, usted votó a favor. Esto le ha generado críticas desde el sector que defiende a las personas ligadas a delitos de derechos humanos. Lo han tratado incluso de desleal. ¿Qué responde a ellos? Mire, Gonzalo, yo entiendo muy bien y comparto la sensibilidad de muchas familias de ex uniformados que están hoy día privados de libertad y que están en una condición de enfermedad, de postración que desde mi punto de vista sería absolutamente necesario y legítimo que cumplieran sus condenas en sus casas. Lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho Human Rights Watch, lo ha dicho el padre Montes y varias otras personas porque el sentido humanitario en materia de derechos humanos hasta el más criminal de los criminales o el que haya cometido el delito más atroz siempre sigue teniendo Gonzalo derecho humano y por consiguiente mi filosofía en eso es que la ley humanitaria que ha planteado el presidente Piñera que no tiene nada que ver con esta ley que voy a explicar de esta amnistía con producto con motivo del COVID-19 sea una realidad y podamos de una vez por todas enfrentar desde un punto de vista humano la situación que afecta a esas personas que están hoy día privadas de libertad y que tienen más de 75 años o que tienen enfermedades irreversibles Alzheimer's profundos y grados de deterioro que no justifica que sigan en una cárcel pero lo que votamos ayer para claridad de todos es una ley muy distinta que es permitir que del orden de 1300 internos algunos de ellos que tienen reclusión nocturna pueda conmutarse esa pena para que tengan la puedan cumplir en sus domicilios y por consiguiente la ley COVID-19 lo que busca justamente es evitar que haya situaciones de contagio al interior de los recintos penitenciarios ya estamos teniendo alertas importantes en algunos recintos en Puente Alto y otros ya hay gendarmes funcionarios de gendarmería e internos que están siendo contaminados y obviamente como lo dijo el Ministro Hernán se trata de evitar una crisis mayor eventuales motines o situaciones complejas de personas que van a tener ahí esa situación de manera tal de que las dos cosas por su lado y yo espero y acá termino y yo espero que el Presidente de la República use sus facultades y en los próximos días otorgue indultos ¿se comprometió con ustedes con este voto que ustedes ejercieron de aprobación al veto ¿se comprometieron a luego a través de la ley humanitaria indultar a estas personas el gobierno? No, la ley humanitaria Gonzalo está hace tiempo en el Congreso y ha habido un sector de la izquierda chilena muy irreductible muy inflexible en permitir que se dé esta facilidad para que personas que están con ese grado de detrimento en su salud puedan conmutarse la pena la izquierda es buena para dar amnistía a los terroristas pero mala para entregársela a ex uniformados que están privados de libertad y en situación de detrimento de su salud que obviamente ni siquiera saben dónde están y yo le pido también a esa izquierda que ha sido muy intransable en esta materia que también tenga la misma disposición a estas personas por una razón humanitaria eso es lo que está en la ley humanitaria otra cosa es que el presidente de la república en uso de sus facultades otorgue la amnistía y yo espero que el presidente de la república otorgue amnistías en los próximos días a generales a ex uniformados a personal de las fuerzas armadas de carabineros que están en una situación de detrimento absoluto en su salud con alzheimer avanzado y otros que no tienen razón alguna para seguir estando en un recinto penitenciario y yo estoy seguro que el presidente en una decisión que es difícil que es personal utilice las facultades que la ley le da en materia de otorgar esas libertades provisionales a esas personas diputado patricio melero muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 horas bien muchas gracias a usted muy buen día